vamos a continuar ahora sí después del inconveniente de la vez pasada podría servirme esta pero no sé de hecho pensé que puede ser que un desastre pero no todo se ha destruido ya no sé si alguien viene o lo quiero ver algo no vamos a destruir esas vallas no sé por qué no 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 ¡No busques más! ¡Estoy aquí! Uno menos Lo voy a esperar aquí No veo nada La próxima vez, chilla más fuerte Perdedor En la cabeza, one shot ¿Quién más? No te vayas, que tengo más de lo mismo ¿Hay alguien más? Si hay alguien más, hay efectivamente Joder No vayas Joder Se me acabó justo cuando lo tenía en el blanco Joder, tiene un montón de armas Nada más ¿Cuál sería el movimiento? Lo tengo mucha ¡Suscríbete! Y es que no llegaban y a mi si me llegan Baila cabronazo, baila Ahora un momento Bien Una bomba ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 Joder ¿Se irá a morir así? Joder, joder Corre la co... Uy Perfecto Cómo odio esas cosas que vuelan, no sé si son cerdos mutantes ¿O qué mierda? ¿Dónde los va a tener? No le doy un carajo Oh desperdicio Tanto paraíso Miren esa porquería que siempre está joder y joder Ahora que hay que hacer Oh ya, 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 no, 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 no Pezuñas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Joder, la maleza no se cansa, la maleza no se cansa ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos. Vamos a ver qué pasa. No me da buena espina, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde más hay? No me da buena espina. 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 ¿Qué quieres? ¡Bastardo! No me da buena espina. No me da buena espina. Como carajo pasó por ahí. No me da buena espina. No me da buena espina. Ah, hola. Ok, hay una fuerza tan sobrehumana que llegas hasta acá. Ya creo que voy a quedar ahí, ¿no? Madrita cerdos, todos son iguales. Se van a caer los cerdos por aquí. No voy a quedarme a averiguarlo. Es hora de quemar llantas. No voy a quedarme a caer los cerdos. No voy a quedarme a caer los cerdos. Escucho una nave. Aquí está. No voy a quedarme a caer los cerdos. 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 Esta noche cenas en el infierno. No puedo destruir esa cosa. Ah, qué falso. No voy a quedarme a caer. No voy a quedarme a caer los cerdos. No voy a quedarme a caer por ahí, pero no me queda claro quién están. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malditos cerdos! ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Sí, no me gusta Esto va a hacer pupa ¡Chilla, marrano! ¡Chilla! Sin cabeza, ignorante de mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si prometí matarte al último, te mentí ¿Dónde está el alto? ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan comido! un grito bastardo ¿Quién viene? Maldito voy entrando ¿No? 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que te atoras en las paredes y te jodes! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Que joda! ¡Nuevo y sin estrenar! ¿Ahora qué? No sé que iba a dar más batalla esta cosa No sé que iba a dar más batalla esta cosa No sé que vaya a abrir más tattoos ¡No pero hacen las paredes! ¡Suscríbete! altila ¡Gracias, vamos a burns! ¡Es lo mismo! ¡Gracias! ok entierre el mensaje no 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 que pobre estoy llenando lo estoy llenando no sé ni que trae pero bueno rápido rápido no no eso es a ver quién me para ahora vale eso era todo por aquí debe ser qué bien me vendría una palanca ahora mismo no sé si estoy seguro pero bueno no estoy nada seguro de eso qué pasa qué 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 joder que hacen aquí pueden ir a las cuevas del demonio como en méxico cuercos son unos cerdos que hacen aquí en el barco y con lo que traen no 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 ya pasó la más grave ya sucedió estuve en esas cuevas de mierda me puedo largar no 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 joder casi me caigo encima de la presa dice bueno la verdad no estoy seguro si dejarla para el siguiente porque va a ser más complicado grabar esta semana bueno no 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 es posible el camino no 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 ¿Quién arroja esas piedras? ¿A poco tienen la fuerza de Himan? Es un imbécil. No me voy a parar, no olvidenlo. Bueno, yo había olvidado que había una alarma de guerra en la ciudad. ¡Apártate, Shepard! Tengo que ir a hablar con el emperador. Alguien tiene que hacer lo correcto. Ah, aquí está el tarado del presidente, lo cual es ninguna novedad. Asco. ¡Joder, tú! ¡La has cagado! Tenía al emperador comiendo de mi mano, ¡y lo has jodido! ¡Todo! No lo jodí nada, Mejiti. ¡Todo esto ha sido por tu culpa! ¡Tú lo has hecho! ¡Tú! ¡Ahora tengo que encontrarlo y reparar todo el daño que tú has causado! ¡Te dije que no te entrometieras! ¡Señor presidente, tenemos que irnos! Mejor yo para presidente, mira. Viernes de minifaldas. ¡Aún no ha acabado, Tuck! Te preguntaría por qué has tardado, pero ya he visto esa preciosidad de las Tres Zetas. ¡Sí! ¡Cocchinillo a la brasa! ¡Cocchinillo a la brasa! ¡Estos cerdos de caza! ¡Tenemos compañía! ¡Estos cerdos de caza! ¡Estos cerdos de caza! ¡Tenemos compañía! ¡Cocchinillo a la brasa! ¡Estos cerdos de caza! ¿Alguien quiere brocheta de cerdo? ¿No? ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! Acabemos con esto ¿Qué pasa? ¡Zona despejada! Joder chaval ¿Por qué siempre estorba todo? Molado ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡De nuevo, no hay un millón! ¡Todo en el millón! ¿Cómo voy a acabar con esta mierda? ¿Cómo voy a acabar con esta mierda? Me patea todo Me viene la maleza como siempre Tanto gilipollas y tan pocas balas Sabiamos el procedimiento Ay dios no Damos un punto de control Joder como quieres No hay armamento No hay munición No hay niña mierda 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 Dejalo que se levante Y haga lo que quiera Ho ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡No lo tienes de rodillas! ¡Mételo hasta el fondo! ¡Ayúdame! Me agarro a su puta Con ayudas hijo Con ayudas Convierte a ese bastardo en un unicornio ¡Dale! ¡Sí! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah! Menos mal Ya estuvo Coño, Duke Esto es como aquella vez en Beirut No sabes lo dura que me la pone todo esto Me han ordenado que me encargue de esta mierda Pero Graves te quiere en la base de la presa He colocado la puta cuerda para que bajes haciendo rap Pero no te vayas a quemar otra vez Que ahora no hay masajistas especializadas por aquí, ¿eh? ¿Eh? ¡A cascarla! El general Graves está en la sala del generador, Duke Tendrás que ir por los túneles y pasar por la central de energía para llegar Pero lo lograrás Si me das un punto de salvado, eso me ayudaría Encontrarás al general Graves en la sala del generador Listo, aquí vamos a dejar porque ya no jodas Es mucho No sé de cuánto llevo Venga, hasta aquí vamos a dejarle Hasta el siguiente entonces Listo, aquí vamos a dejarlo Por Listo,